Bienvenidos a mi primer video en este canal, yo soy Nena Vlogs y bienvenidos a mi primer video Bueno amigos, como escucharon bien, este es mi primer video en este canal Ahorita les vamos a mostrar algunas cosas que creo que son indispensables para mi canal Y para que ustedes las vean Bueno, a continuación van a ver lo que son Mi primer mascota que les voy a mostrar es esta tortuguita tan pequeña que es Se llama Potato, la adopté el 12 de septiembre del 2022 como regalo de cumpleaños Y ahorita les muestro que utilizo con ella diariamente para su rutina del día Lo primero que tenemos es la comida Miren, esta es y es de la marca Minibits El veterinario me la recomiendo mucho porque pues Potato es una tortuga muy pequeña Como lo pueden ver Y este, miren, esta es, está muy pequeña Yo le he hecho al día cuatro pelotitas de estas Y pues en la noche le he hecho otras cuatro pelotitas Lo segundo que tenemos aquí es este Clorox de la marca Cloroquil Mirenlo, según esto es especial para eliminar el cloro libre y la cloramina Que puede estar presente en el agua Y pues yo siempre se la pongo cada vez que le limpio la pecera Que hago cambio de agua Y ahora que es más constante pues se la pongo más Porque en estas fechas de frío pues tienen que estar más cálidas Y pues como el agua siempre se enfría Pues hay que estar siempre checándosela de que esté tibiacita Lo tercero que tenemos es esta medicina que le estoy poniendo Esta va a ser la última dosis Que es de la marca iBlue No sé si la estoy pronunciando bien Pero según esto es para quitar hongos y bacterias Que se puedan producir en el agua Y que estén dañando nuestra tortuguita Lo cuarto que tenemos es esta vitamina A Que se la pongo también cada que le limpio la pecera Se la pongo junto con el cloros Y pues cuál es la diferencia Que este solo es un tratamiento que le voy a poner Es temporal y esto siempre se los pongo Tanto como a esta tortuga como a mi tortuga grande Que la verán en unos momentos Y esta sirve para la iniciación de ojos Y pues sí, para eso sirve Bueno amigos, creo que es momento de presentarles a mi siguiente mascota Que es Esta es mi tortuga Se llama Fifi Ella tiene un año conmigo Y pues a ella básicamente también se le pone lo mismo que a Potato Solo que en algo más grande Por ejemplo la comida que no es la misma La de Fifi es un poco más grande Aquí se puede ver Y la de Potato Ya se los había enseñado Pero es así Miren Esto Este medicamento yo no lo uso con Fifi Nomás lo uso con Potato Y pues Esto si lo uso Lo uso en su pecera Cada vez que se la cambio Y pues ya les dije Su comida no es la misma Pero Pues son igual Solo que ella tiene un año Y él solo tiene tres meses La aparición es esto Miren Ella es Fifi De un año Y él es Potato De tres meses Y mi tercera mascota es esta Hola Esta es mi tercera mascota Que se llama Makani Es una iguana Es una iguana que la adopte en agosto El 15 de agosto del 2022 también O sea que ella tiene seis meses Y mirenla como es Miren Este es mi iguana Se lo había repetido Ella es una hembra Se llama Makani Y pues en su alimentación No es una alimentación como estas Que son vendidas en veterinarias Esta es a base de frutas y verduras No son carnívoras ni nada Para nada Y pues solo lo que más le gusta es la calabaza Y pues es lo que más le sirvo Y pues para sacarla a pasear Utilizo estas pecheras Hay gente que las odia Pero pues Hay veces que simplemente las tenemos que utilizar Porque si no pues nuestra iguanita se nos va Y pues es algo que no podemos evitar Si no usamos esto Y pues ella es mi iguana Amiguitos Les enseñaría más de mis mascotas Pero no se va a poder Porque Ellos son del patio No son de la casa Y pues se hizo de noche Y ya no podemos grabar Pero miren Déjenles enseño una parte de nuestro día Bueno amigos Aquí estamos Este es nuestra nocturna noche Aquí vivimos en un rancho Entonces se puede ver La noche con más claridad Bueno amiguitos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Ver mi contenido A mi como siempre Me encantó grabarlo Y pues si te gustó mi video Recuerda darle like Y si te gustó de más Suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Para cuando yo suba un video nuevo Vengas a verlo Y pues Bye